Prácticamente, como dicen, cayó en su propia trampa, por así decirlo, porque un hombre que paradójicamente se dedica a la colocación de cámaras de seguridad fue captado infragante y robando una vivienda en la colonia Fundadores, la cual pues atracó en dos ocasiones durante la misma noche. Imagínese, gracias a una videograbación fue posible identificar al responsable. En una misma noche, una casa de la colonia Fundadores fue saqueada en dos ocasiones, presuntamente por un sujeto al que los mismos vecinos de la calle Río Azul ubican con el apodo de El Chucky, quien sin que lo inhibieran las múltiples cámaras de seguridad de la vivienda, se llevó herramientas, aparatos de videovigilancia y una laptop, mientras los inquilinos dormían. Paradójicamente, el domicilio invadido es de una familia que se dedica a instalar circuitos de seguridad, por lo que pudieron captar los momentos en que ocurrió el atraco. En los videos se ve como el sujeto, con gorra y chamarra color café, intenta abrir los candados con unas pinzas para cortar alambre, lo cual no logró, por lo que se las ingenia para con sus manos forzar el barandal botando el pasador, para después obtener una caja de herramientas de la camioneta a la 1.45 de la mañana, dejando el barandal abierto de par en par. Posteriormente, en otro rondín, acompañado ahora por otro sujeto, regresa y se lleva una laptop y sistemas de vigilancia a las 4 de la madrugada, con lo que el botín sustraído alcanzó los $25,000, pero además se dejó constancia de que los pillos no se detienen por videovigilancia. El afectado Luis Carlos Alvarado llamó a la policía en las primeras horas de la mañana del pasado sábado cuando se enteró de lo ocurrido y está en trámite una denuncia formal. No es la primera vez que roban en esa calle, pues apenas la semana pasada intentaron abrir otra casa, por lo que los colonos ubican al supuesto ladrón, que azota el sector, apodado El Chucky. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.